El equipo femenil mexicano de tiro con arco, conformado por Alejandra Valencia, Aida Román y Ana Vásquez, fue eliminado en la categoría tras perder con Alemania en la ronda de cuartos de final. Las atletas tricolores perdieron en cuatro sets, luego de perder los dos primeros, emparejar en juego en el tercero, pero caer derrotadas en el cuarto. Las tres tiradoras con arco mexicana seguirán en Tokio, ya que participarán en la categoría individual de la disciplina. El equipo conformado por Corea del Sur es el favorito para llevarse la prueba por equipos, así como lo hizo en la serie mixta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.